...inicial, que ha sido todo un poco caótico esto de las inscripciones y demás, pero bueno, esperemos que de aquí en adelante ya todo vaya mejor. Y bueno, pues bienvenidos a esta primera jornada de Afiliando la Crisis desde los IES, que hemos organizado con mucha ilusión desde Fundación Finanzas Éticas, FUEM y Economistas sin Fronteras, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Y digo primera porque espero que sea una de tantas otras, ¿no? A ver si sale bien y bueno, pues vamos repitiendo. Entonces, bueno, actualmente como SAID nos enfrentamos a muchas crisis y retos que bueno, consideramos que exigen, bueno, pues que se realicen cambios en la economía hacia otro modelo, que sea transformar la economía hacia otro modelo que ponga la vida en el centro, ¿no? Porque tal y como estamos, pues vemos que las cosas no van muy bien, ¿no? Y por eso estamos aquí, para tratar de reflexionar sobre cómo hacerlo y sobre todo cómo llevarlo al aula. Bueno, todos sois profesores y profesoras y bueno, para nosotros sois clave en esa transformación que necesitamos. Y bueno, la jornada la hemos organizado como en dos partes principales, para, bueno, pues para ver, bueno, en tres en realidad, para, bueno, para tener esta reflexión con vosotros y ver cómo lo hacemos. Vamos a comenzar con un cuento, que está aquí Juan Ramón de Conoplastas. Luego tenemos una mesa redonda que se llamará Transformando la economía en el aula y después haremos una dinámica participativa en la que desmontaremos cuatro mitos. No sé si todo el mundo se ha apuntado en los mitos. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, el que no lo haya hecho todavía, va a haber dos rondas de mitos, entonces os vais apuntando en los papeles y luego os diremos dónde se ubica cada mito, ¿vale? Entonces, bueno, pues damos comienzo con José Ramón Paramio, que es profesor de Economía en Secundaria, integrante y promotor de diversos proyectos ecosociales, como el Rincón Lento de Guadalajara y los Econoplastas. Ha publicado diversos libros y materiales muy interesantes y muy recomendados para el aula, que también nos pasaremos al final de la jornada, en los próximos días, una pequeña encuesta para que rellenes y también todos los materiales que vamos a ir viendo que nos van a facilitar también los participantes en la jornada. Y bueno, luego también como parte de esos materiales han publicado varios libros, como Cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema, Las cuentas de la abeja, Economía eres tú, que recoge un artículo de José Luis San Pedro, y el Demasiado Tardismo, que es una guía que contiene materiales, películas, canciones y demás, como sus respectivas fichas para emplear en el aula. Si más te dejo aquí, que nos va a contar un... Bueno, para romper el hielo, empezamos con... La verdad es que Eva me llamó y me dijo, vamos a ir a una jornada de profesores, y entonces dije, bueno, pues después de 22 años de experiencia, seguro que quieren que vaya a hablar de la LOLOE y de los... Todavía no me lo sé del todo, los saberes básicos, no sé si vosotros qué tal lo lleváis, yo fatal y espero que no haya ningún inspector aquí porque seguramente me echarían de la profesión si vieran la programación que he hecho este año. Bueno, el caso es que Eva me dijo, no, 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 es para contar un cuento. Bueno, te duele un poco de un orgullo, pero no, porque realmente desde el inicio de mi profesión y derivado quizá de que no era un alumno muy bueno, saqué un 6 en economía, hice económicas porque no podía acceder a otras cosas más chulas, entonces, bueno, siempre me he puesto bastante en el papel del alumno y me han aburrido muchísimo algunas de mis propias sesiones, de hecho, a veces se lo aviso y les digo, esta, la de hoy, no, ¿vale? E incluso los de segundo de bachillerato que dicen, profe, antes molabas, ¿no? Porque el margen de cara a la selectividad es muy pobre y al final es unidad, uno, unidad, dos, unidad, tres, ejercicios de VAO, ejercicios de VAO, ejercicios de VAO, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando intentas hacer alguna cosilla extra, pero apenas se consigue, ¿no? Bueno, como decía, pues desde el principio sí que me gustó esa idea de introducir dinámicas, de hacer actividades por grupo, como decía Eva, de poner muchas películas, yo creo que a veces podría dar un curso entero solamente con películas, ¿no? Si me dejaran y no vinieran inspector de nuevo, o sea, a lo mejor lo daría. Canciones, les hago sesiones de canciones, les hago, bueno, pues todo lo que veo que resultaba, a veces ya no entretenido, no lo hago por entretenimiento, lo hago porque percibo que muchas veces se le quedan mucho mejor muchas de las cosas que les contamos y van reforzadas con ese tipo de materiales, ¿vale? Y, bueno, pues entre esas cosas, pues también viniendo de Guadalajara, que algunos conoceréis, no sé si no es la de México, es una que está aquí muy cerquita, pero que tampoco es muy conocida, pero bueno, sí que se la conoce como la ciudad de los cuentos, porque tenemos un maratón de cuentos en junio, donde durante 48 horas seguidas se cuentan cuentos y, bueno, pues ahí fue donde empezó también esa andadura de contar cuentos, al principio con mucho miedo, con mucha vergüenza, a las 6 de la mañana que no había nadie, que solo estaban los borrachos que todavía no se habían ido a dormir y los que todavía no habían llegado a tomar el chocolate, entonces, bueno, pues empecé a adaptar cuentos relacionados con la economía, ¿no? Y, bueno, de ahí salió, como también decía Eva, el Cuentos chinos de la economía y otros ascarillos para acabar con el sistema que todos conoceréis. Y, bueno, pues también en el último libro que comentaba de El demasiado aterrismo, que son, pues todas estas fichas, no sé si os pasa a vosotros, pero también fue una cosa de cuando empezaron a llegar nuevas asignaturas de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y luego con este grupo y luego con este otro grupo, que a veces yo mismo decía, ¿este año a quién tengo? Tengo a los mismos del año pasado, a ver si voy a repetir lo mismo que hice. ¡Profes, a Peri ya la hemos visto! ¡Profes, esta actividad ya! Vale, por que sea muy chula. Algunos están muy bien porque no se acuerdan de nada y, efectivamente, no, no, economía, yo no he visto nunca economía. Entonces, bueno, empecé a ordenar todas esas actividades, todas esas pelis, todas esas canciones, todas esas... Y, bueno, pues no sé si sabéis, pero hubo una pandemia hace unos años y mucho tiempo para estar en casa, ¿no? Y, bueno, pues de organizar todos aquellos papeles, todas esas fichas y todas esas actividades, pues salió este tocho que incluye también algunos de esos cuentos. Voy a contar uno, me han dicho, cuenta uno cortito, porque ya veis que nos llamamos econoplastas también por algo. ¿Cuánto vas a intervenir? Nada, dos minutos. Y voy a contar uno cortito, que precisamente, bueno, pues lo tenéis ahí también porque apareció en el dossier de educación no universitaria, de economía en el dossier de economistas sin fronteras, ¿vale?, del año pasado. Está basado en una fábula, bueno, que es conocida o no tanto, entonces, bueno, voy a leer primero la fábula, cómo es en realidad, yo creo que cada vez se escucha más, y luego la versión econoplástica a continuación. Dice, buscaba el escorpión a alguien que le ayudara a cruzar el río cuando vio que se acercaba una rana y le dijo, rana, ranita, ¿me subirías a tu espalda y me cruzarías en un par de saltos hasta el otro lado del río? ¿Tú estás loco? ¿Acaso piensas que no sé lo que haces con tu aguijón cuando se te acerca una rana? Hombre, no seas desconfiada, ¿cómo voy a hacerte nada si dependo de ti para poder pasar? No sé nadar y si te hiciera algo mientras me cruzas sería como un suicidio. Bueno, visto así tienes razón, sería estúpido por tu parte. Sube que en un momento estamos en el otro lado. Iba la rana saltando de nenúfar en nenúfar, con el escorpión a su espalda, cuando de repente sintió un intenso pinchazo que la dejó paralizada. Y empezó a hundirse sin entender nada mientras miró al escorpión y le preguntó, ¿pero qué has hecho? ¿Pero cómo puedes haberme picado? ¿Vamos a morir los dos en medio del río? Lo sé, es estúpido lo que he hecho, pero no he podido evitarlo. Es mi carácter. La versión econoplástica. Buscaba el capitalismo recursos naturales para seguir llevando a cabo su tarea infinita de producción y consumo, cuando se encontró a la Tierra y le dijo, Planeta Tierra, ¿me dejarías explotar tus recursos para seguir aumentando la riqueza material? ¿Tú estás loco? ¿Acaso piensas que no sé lo que haces con tu codicia cuando se trata de explotar recursos? Hombre, no seas desconfiada. ¿Cómo voy a hacerte nada si dependo de ti para poder producirme? Para poder reproducirme. No hay más que un planeta y si lo destrozara sería como un suicidio. Bueno, visto así tienes razón, sería estúpido por tu parte no cuidarme. Iba el capitalismo en su etapa neoliberal, globalizada y financiera, cuando la Tierra sintió intensas e irrecuperables heridas en toda su superficie. Y sin entender nada, miro al capitalismo y le pregunto, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo puedes haberme hecho esto? Vamos a morir por pensar solo en tus beneficios a corto plazo. Lo sé, es estúpido lo que he hecho, pero no he podido evitarlo. Es mi carácter. Luego hay más, si queréis, y más chistes, si queréis. Bueno, pues comenzamos con la mesa redonda que hemos preparado para hoy, en la que vamos a contar con dos expertos y una experta en todos estos temas que nos ocupan. Vamos a comenzar con Mario del Rosal, que nos hablará de la economía en la educación secundaria. Él es doctor en Economía, licenciado en ADE y graduado en Políticas y ha sido profesor de Economía en Instituto durante 16 años. En la actualidad es profesor de Economía Mundial y Desarrollo en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Complutense. También contamos con Charo Morán, que nos hablará, bueno, su intervención se titula Aterrizando las miradas de la economía feminista y ecológica en el aula. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, con una trayectoria laboral que se ha enfocado hacia la ecología, la gestión ambiental, la educación ecológica y la formación de largo recorrido. Forma parte de la economía solidaria en distintos proyectos, en el Grupo de Consumo de la Ecomarca, en el Mercado Social de Madrid y también en espacios vecinales de la Guindalera. Y milita en Ecologistas en Acción, que hoy nos acoge en esta jornada. En tercer lugar, Millán Díaz Foncea, que nos hablará del emprendimiento social. Es doctor en Economía y Gestión de Organizaciones de la Universidad de Zaragoza y es miembro del grupo de investigación GESES Universidad de Zaragoza, de la Asociación Científica CIRIEC España. Y de la Red de Investigación Internacional de la Empresa Social EMES. También coordina la Red ENUIS de Centros Universitarios de Investigación en Economía Social. Entonces, bueno, pues sin más, comenzamos con Mario. Muchísimas gracias. Funciona, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias a Economistas sin Fronteras y a Eva por la invitación y a todas y a todos por asistir un sábado por la mañana, que aunque hace frío hace bueno, así que tiene doble mérito esto. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, mi intervención se titula La Economía en la Educación Secundaria. Bueno, presumo que todos y todas, o la mayoría, sois profesores de esta asignatura y, bueno, yo tengo un esquema más o menos preparado, pero siguiendo un poco el ejemplo del compañero, pues voy a empezar con un cuento brevisísimo sobre este asunto para introducir. Bueno, porque digamos que mi intención es ver qué es lo que se supone que pretendemos enseñar a los alumnos de Economía en secundaria, porque se supone que tenemos algún objetivo. Luego plantearé la cuestión de si ese objetivo realmente se cumple y, en tercer lugar, diré por qué en realidad creo que no se cumple. Y, o sea, que la cosa va un poco teledirigida, ¿no? Bueno, pues el cuento es muy sencillito. Es de un escritor que es David Foster Wallace, que contaba la historia de dos pececitos jóvenes que iban nadando por el río tranquilamente y, de repente, se cruzan con un pez un poco más mayor y, nada, el pez mayor saluda, hola, ¿qué tal? ¡Qué buena está el agua hoy, eh! Sí, sí, sí. Se va alejando el pez mayor y entonces uno de los peces jóvenes le dice al otro oye, ¿tú sabes qué es eso del agua? No sabía lo que es el agua. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Pues tiene que ver con que los alumnos no saben ni siquiera qué es realmente lo que pretenden aprender en economía. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fijaos. Resulta que con esto del alumno hoy me he puesto a mirar los reales decretos, el decreto de la Comunidad de Madrid en particular, y, bueno, he hecho un ejercicio un poco tonto que os invito a que hagáis, que es simplemente abrir los PDFs y buscar una palabra en los cuatro textos, los dos reales decretos de la ESO y de bachillerato, tanto para el Estado como para Madrid. Y he buscado una palabra que yo creo que no es tan rara, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema económico en el que estamos? Se llama capitalismo, ¿no? Bueno, pues yo he buscado capitalismo. Le he dado al botón y me sale que capitalismo efectivamente aparece varias veces en el decreto, pero aparece en las asignaturas de historia y de filosofía. En la asignatura de economía y sus anejos, las que damos nosotros y nosotras, no aparece ni una sola vez. Ni una vez. Que es como lo del agua de los peces, ¿no? Y luego me he puesto a buscar cosas ya un poco más extrañas, quizá, ¿no? He buscado clase trabajadora, que por supuesto no aparece nunca, aparece en historia, eso sí. He buscado salario y derivados de salario, y aparece una vez, en economía, para hablar de brecha salarial, lo cual está muy bien. Pero, claro, hablar de brecha salarial sin decir antes lo que es el salario, es un poco raro. Y luego ya, bueno, ya dándole la vuelta a todo y volviéndome un poco loco, he buscado incluso la palabra sindicato y por supuesto eso no aparece ni en los anexos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el legislador no pretende que los alumnos entiendan lo que es el capitalismo porque ni siquiera lo nombra, ni siquiera lo nombra, ¿no? Empezamos mal. Entonces, se supone que nosotros pretendemos que los alumnos consigan al menos una cosa. Había un señor de hace ya mucho tiempo, con una barba muy conocida, que decía que se supone que los filósofos que se han dedicado a interpretar el mundo, además de interpretarlo, deberían transformarlo. Bueno, nosotros nos podríamos limitar o conformar con que los alumnos pudieran interpretar el mundo, las películas, la realidad. Pero, claro, si ni siquiera les damos las herramientas, porque no saben de qué estamos hablando, no cumplimos con la condición de querer que aprendan a interpretar el mundo. Y si no pueden interpretar bien el mundo, ¿cómo pretendemos que lo transformen? Si no saben lo que es el capitalismo realmente, no podemos decirles los fallos que tienen y cómo se puede corregir. Así que, desde ese punto de vista, la cosa parece un poco pesimista. Luego, ya entrando un poco más en detalle, nos ponemos a analizar las diferentes asignaturas que nos va a tocar dar con la LOMLOE y yo, bueno, me pongo a leer los títulos Economía y Emprendimiento, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, asignaturas que se dan a la ESO en primero, en segundo de bachillerato. Y creo que el legislador tiene una cierta obsesión con la palabra emprendimiento. Y ya, si empezamos por ahí, podemos tirar del hilo y ya creo que sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues teniendo en cuenta estos mimbres, lo que podríamos decir es, bueno, tenemos una serie de asignaturas, por cierto, entre las cuales hay una, que es la que quizá más se podría aproximar a ayudar a los alumnos a entender el papel que podrían llegar a tener si fueran trabajadores asalariados, que es lo que antes era FOL, una orientación personal y profesional, que sin embargo es bastante probable que no demos los profesores de Economía, sino que darán orientación o profesores de Filosofía. Bueno, siendo esto, presupongo que las editoriales lo que harán será tomar textos anteriores y hacer una especie de refundidos o mezclas, de forma que, pues no sé, para Economía y Emprendimiento de Cuarto, pues mezclarán Economía e Iniciativa Emprendedora o algo así. En esto de Economía, Empresa y Actividad Empresarial, que se dan primero de bachillerato para los alumnos de General, de la modalidad de General, que luego en segundo no van a dar nada, pues supongo que mezclarán un poco Economía y lo que antes era ADE. En la de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio da la impresión de que utilizarán los contenidos de ADE más los de FAC, Fundamentos de Administración y Gestión, que entiendo que desaparece. O sea, que va a haber una especie de mezcla que no creo que vaya a mejorar demasiado el asunto. Luego además tenemos el rollo de que nos han vuelto a cambiar el nombre de las cosas, ahora en lugar de contenidos tenemos saberes básicos, competencias y no sé qué historias, pero bueno, al final las clases las damos igual, o eso espero, por lo menos. Bueno, una vez visto esto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el legislador hace este tipo de cosas? ¿Por qué después las editoriales, que por cierto, no sé si habrá aquí algún responsable editorial, y si lo hay lo siento mucho, pero llega un momento en el que uno le da por pensar a qué se dedican las editoriales, ¿no? Porque no da la impresión de que ofrezcan ningún texto que realmente pueda ser interesante para personas, que no somos pocos, que creemos que hay que hacer una crítica un poco seria del capitalismo, ¿no? ¿Qué hace que, digamos que desde ese punto de vista, por qué hacen este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, hay algo que yo creo que es evidente, ¿no? Que también dijo aquel señor con barbas que decía yo antes, y es que, bueno, la ideología dominante en cada época es la ideología de la clase dominante de cada época, y no es casualidad que los contenidos, los conceptos, los procesos que nos inculcan a través de este tipo de legislaciones y de libros tengan que ver con una apología, además, superficial, del sistema capitalista. Y cuando digo apología superficial no digo que no lo critiquen, lo que digo es que lo critican superficialmente. Lo que nos dicen, por ejemplo, si tomáramos el cuento del compañero que estaba comentando antes, lo que nos dirían es que, bueno, al escorpio se le puede educar, se le puede decir, oye, tiene que ser bueno, se puede buscar un antídoto al veneno, pero eso de cambiar la naturaleza del escorpión no se puede, ni siquiera se plantea, ¿no? Bueno, pues siendo eso así, ¿qué elementos son los que, desde mi punto de vista, insisto, que puedo estar equivocado, lógicamente, ¿qué elementos son los que nos dan pistas acerca de cuál es esa ideología que está detrás de los contenidos de la economía? Y que, por cierto, luego terminaré, el mensaje no es pesimista, sino que es optimista, porque contra eso también se puede pelear, ¿no? ¿Qué elementos hay ahí que nos dan pistas sobre lo que se pretende inculcar, no enseñar, sino inculcar a los alumnos? Bueno, pues de entrada tenemos una concepción del ser humano que es individualista, utilitarista, la figura del homo económico que todos conocemos y que en ningún momento se pone en cuestión. En lugar de hablar de que cada individuo es al mismo tiempo trabajador y consumidor, por ejemplo, se le plantea solamente como consumidor. Sus intereses son solo los que tiene como consumidor. Es un ejemplo, ¿no? El enfoque que se da es un enfoque marcadamente ahistórico. Se habla del capitalismo, bueno, no se habla del capitalismo, se habla de eso que llaman economía de mercado, como si siempre hubiera estado ahí y siempre fuera a estar ahí. No como si fuera una etapa histórica como tantas otras que había en el pasado. Los compañeros de historia sí que lo hacen así. Y por eso probablemente los alumnos aprendan más sobre lo que realmente es el capitalismo en su entorno histórico con ellos que con nosotros, lo cual da que pensar, ¿no? Un poco. Y luego el desarrollo de las asignaturas normalmente, en aquella que puede tener un poco más de chicha, que sería la economía de primero, pues es la típica división entre micro y macroeconomía. y en particular la micro con elementos completamente convencionales, ortodoxos y con un enfoque que tampoco se nombra nunca, que lo tiene y que sería conveniente que los alumnos al menos lo comprendieran. Digamos que lo honesto para cualquier docente, es decir, que sobre todo es una ciencia social, porque la economía es una ciencia social. Es decir, bueno, pues el enfoque que vamos a manejar es este. Hay otros con los que quizás estoy menos de acuerdo, pero que incluso podemos plantear para que critiquemos. Sin embargo, aquí no. Aquí el enfoque es un enfoque neoclásico, neokeynesiano, apunte en monetarista cuando habla de dinero y ya. Y lo demás no existe. O, en su caso, se caricaturiza. Un ejemplo de la caricaturización es cuando se habla de algo, de lo que hablaremos luego en los mitos, que es la eficiencia supuesta del mercado. Se supone que es o mercado o cosas que nunca han funcionado y que además son horribles y hay que evitar de cualquier manera. Bueno, desde este punto de vista estamos hurtando, no digo nosotros, digo la legislación, los libros, etcétera, etcétera. Estamos hurtando a nuestras alumnas y alumnos, estamos quitándoles la posibilidad que les ofrece su propia edad. Yo, como decía, he dado clase 16 años en instituto y ahora llevo una temporada haciendo lo mismo en la universidad. Y lo que me encuentro es que en los institutos los alumnos todavía tienen el cerebro esponjoso, lo tienen todavía abierto. Todavía se preguntan cosas, se preguntan cosas, lo cual está muy bien. Cuando llegan a la universidad ya no se preguntan nada. Bueno, sí, te preguntan, ¿esto cuenta para la nota? ¿Qué hay que hacer? El instituto es donde tenemos la posibilidad todavía de mantener su curiosidad, de mantener su capacidad crítica, que la tienen en mucha, y por eso es por lo que todos estos elementos que estoy planteando hay que desmontarlos. Hay que decir, ¿qué tengo que dar yo en clase? ¿Lo que pone la legislación? Bien. Pero se puede dar de muchas maneras. Se puede dar de forma crítica, se puede dar llamando a las cosas por su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué cosas se podrían hablar que no se hablan? Por supuesto, de capitalismo, por supuesto, de clases sociales, por supuesto, de explotación, por supuesto, de la irracionalidad absoluta que supone el crecimiento económico continuo, el hecho de que el crecimiento del PIB no es una buena noticia, el hecho de que la desigualdad no cae del cielo, el hecho de que la desigualdad no es solo individual, no tenemos solo el índice de Gini, hay una desigualdad de género, hay una desigualdad de clase social, hay una desigualdad por países, todo eso, y que tiene causas detrás. Y, por supuesto, por no enrollarme mucho, también habría que hablar de algo de lo que no se habla nunca en los centros educativos. Probablemente por la historia que tiene este país, ¿no? Y es de política. En realidad de política estamos hablando todo el rato. Ya sabéis aquello de que si no haces política te la van a hacer, ¿no? En nuestro caso, si no haces economía te la van a hacer. No se habla nunca de política y, sin embargo, se habla de ella continuamente. Cuando estudiamos el Estado en las asignaturas de economía, ¿de qué hablamos? Hablamos de un Estado al que consideramos un agente neutral, un agente técnico, que tiene una serie de herramientas, algunas automáticas y otras no, que hay que aplicar según una serie de recetas. Con lo cual, podríamos poner ahí a una inteligencia artificial o a un robot y que tirara de las palanquitas y ya está solucionado todo, ¿no? Con lo cual, claro, ese punto de vista, tal y como yo lo veo, no permite entender absolutamente nada. De hecho, no sé ni cómo pueden entender que haya elecciones. Si se supone que la respuesta es la misma, ¿para qué hacemos elecciones, no? ¿A qué sirve eso, no? Este asunto de la educación, bueno, la falta de educación política, como decía, tiene que ver con la historia de este país, lógicamente, donde el adoctrinamiento ha sido la norma y ahora lo que hay es una ausencia total. Y el problema de la ausencia total es que se rellena con cosas. Y lo que nosotros no enseñamos en los institutos o en el sistema educativo, lo aprenden de otros sitios. Y, claro, ¿qué ocurre? No sé si os ha pasado a vosotras, pero yo muchas veces en clase, algunos de los primeros días, lo que les hago es ponerle una línea horizontal a la pizarra, pongo derecha e izquierda y les digo, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, contadme, ¿dónde situaríais a los partidos políticos que conocéis? Madre mía, lo que sale de ahí. O sea, no os podéis imaginar. Y si luego tiramos de ley, les decimos, bueno, sobre economía, ¿qué es ser de derechas y qué es ser de izquierdas? Derechos sociales, ahí a veces tienen un poco más de idea. Concepto de patria, ahí suelen tener mucha idea. Cosas así, ¿no? Entonces no hay una conexión entre economía y política y, por supuesto, como decía antes, en el articulado de la legislación tampoco aparece nada parecido, ¿no? Bueno, todos estos elementos que luego podríamos seguir desarrollando, el concepto del Estado, y querría terminar simplemente con otro elemento más de lo que nos encontramos en el articulado de la legislación y en los libros, que tiene que ver con el concepto, y yo creo que es perfectamente actual, como lo es casi siempre en el capitalismo, que es el concepto de la crisis. En los libros normalmente la crisis aparece como parte de un ciclo. No se estudia en crisis, se estudia en ciclos. Que no quiere decir que la economía capitalista no tenga ciclos, tiene ciclos, pero es que además tiene otras cosas. Y si nosotros estudiamos los ciclos económicos como tales, como elementos regulares que ocurren frecuentemente en la historia, ¿cómo les explicamos a los alumnos el hecho de que todos los que estamos aquí, o casi todos, llevamos en crisis desde que hemos nacido? ¿Cómo se explica eso? ¿Cuándo empezó el último ciclo? ¿En los años 70? Porque no empezó en febrero cuando empezó la guerra de Ucrania, tampoco empezó con la pandemia, tampoco empezó en 2008, tampoco empezó con las .com y me puedo ir hacia atrás, empezó mucho antes, ¿no? Entonces, ese mismo concepto de los ciclos y de las crisis tampoco se llega a entender muy bien. Y por último, otro elemento también sobre el que habría que reflexionar sería, y esto tiene que ver con la cuestión política, ¿no? El hecho de la pretensión sistemática de la equidistancia. Sabéis que en los libros de texto se habla de economía de mercado, planificación centralizada y una cosa que llaman economía mixta. ¿Qué es la economía mixta? Bueno, pues cualquier persona que lo diga por primera vez dirá, bueno, pues tiene lo bueno de unos y lo bueno de otros. No, está guay. ¿El Estado lo que hace es corregir lo que el capitalismo... No, no. No, la economía mixta no existe como concepto. Existe una economía capitalista en la que el Estado interviene más o interviene menos. Pero no nos cuenten ustedes que la economía es mixta. A lo mejor los sándwiches lo son, la economía no. Claro, insisto, son solamente ejemplos que voy poniendo sobre cosas que están escritas en los libros de texto. Entonces, nosotros, nosotras como profesores, quizá críticos con este punto de vista. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, hay una... Lo voy a llamar así porque aquí no me oye nadie, ¿no? Tampoco se... Igual se graba, bueno, no importa. Hay... Las editoriales han conformado una suerte de mafia empresarial en la cual la posibilidad de incorporar textos realmente críticos con todo esto que estoy diciendo yo es prácticamente nula. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, hay varias opciones. Una es utilizar los libros de texto, sobre todo si estamos empezando, ¿no? Porque al principio da mucho miedo utilizar apuntes propios si tenemos libros disponibles. O a lo mejor nos los han impuesto en el instituto también. Tenemos un libro, ¿lo podemos utilizar? Sí, pero aclarando ciertos elementos y llamando las cosas por su nombre. Y con el tiempo, otra posibilidad es simplemente ir construyendo apuntes propios a partir de elementos que sabemos que no son los más interesantes para poder desarrollar, ¿no? Y esto lo digo porque, ya para terminar, digamos que el último elemento que quería compartir es lo que estoy diciendo, ¿no? Sobre qué hacer. Y yo creo que hay algo que se nos olvida. Dentro del profesorado de secundaria y de bachillerato se nos olvida muchas veces. Y es una cosa que aparece en el artículo 20.1, apartado C, de la Constitución Española, que es el concepto de libertad de cátedra. Tenemos libertad de cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos no dar lo que está en la ley. Nosotros no podemos, en la clase de economía no nos vamos a poner a contar el funcionamiento del aparato circulatorio. Sin embargo, dentro del articulado de la ley hay muchos elementos sobre los que se puede trabajar de forma realmente crítica. Por lo tanto, ¿tenemos posibilidades de hacer cosas fuera de, digamos, el temario, no fuera, sino para darle sentido al temario oficial? Yo creo que sí. Como decía, yo he estado 16 años dando clase. Solamente el primer año utilicé el libro de texto. Una pesadilla. No voy a decir la editorial que era, aunque se vende mucho. Y a partir de ahí empecé a utilizar apuntes. Cosa que los alumnos agradecieron mucho, por cierto. Pero entiendo que es una cuestión compleja. Libros de texto utilizándolos de forma crítica, apuntes de forma crítica, y un tercer elemento, con el que ya termino, sería, y un muy buen ejemplo es este acto, es compartir cosas. Los profesores de economía somos una raza un poco particular. Estamos solos y solas en los institutos, la mayoría. Vamos, a mí por lo menos me ha pasado, ¿no? Creo que he tenido compañero una vez. Estamos muy solos. Con lo cual nos da la impresión de que lo que tenemos que hacer, lo que está en la ley, no hay mucho más. Y bueno, no, hay mucha gente que es crítica con lo que tenemos en la ley, que no quiere dar esa ley. Que entiende que es una ley, como decía, apologética, que analiza el capitalismo de forma superficial y que además está anticuada. Es que los conceptos que se dan ahí no sirven para entender el capitalismo actual. Imaginaos, ¿no? Quiero entender lo que pasa con la inflación actual. ¿Me está usted diciendo que la inflación actual está causada por un exceso de oferta monetaria y me lo tengo que creer? Por favor, seamos un poco serios. Bueno, es simplemente un ejemplo de esto. Y como decía, la conclusión final sería que cada cual haga un diagnóstico crítico de lo que se supone que tiene que enseñar, que piense para qué sirve, para qué se lo queremos enseñar a los alumnos y, por supuesto, finalmente no resignarse. Hay muchas opciones y entre ellas compartir como estamos haciendo ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, Mario. Continuamos con Charo, que, bueno, hablará de aterrizar las miradas de la economía feminista y ecológica en el aula. Así que cuando quieras, Charo, tienes 20 minutos. Voy a pilotar. Muy bien, estupendo. Bueno, pues, lo primero, muchas gracias, economistas. Siempre tenemos ya una trayectoria larga de hacer cosas juntas y nos encanta siempre. Espérate, que no está... Aquí, es este cochito, ¿no? Bueno, entonces, yo también me estaba preguntando qué hago yo aquí, que no tengo mucha idea de economía. Pero, básicamente, lo que pensamos es que la economía no puede seguir estando sola, como decía Mario, no solamente por estar el único profe de ecología en los institutos, sino también permearse, ¿no?, de otras materias y de otras propuestas, ¿no?, que también son económicas. La presentación que voy a utilizar os la van a pasar, lo digo por... No hace falta que conjáis nota. Y está planteada un poco para... Fogonazos para poder hacer cosas en el aula con estos materiales. A mí lo que me toca es partir de una situación actual que es totalmente real, ¿no?, que es una situación actual de una multicrisis, ¿no?, una crisis multidimensional que tiene que ver con una crisis ecológica que cada vez se nos muestra más, ¿no?, la crisis ecológica, con una quizás no tan patente, digo, en los medios de comunicación o en los imaginarios, pero que es muy, muy importante, que es la crisis de biodiversidad y de ecosistemas, de las que dependemos, y la crisis de recursos, que tiene mucho que ver con la economía, ¿no? Cuando hay escasez de recursos, eso cambia, ¿no?, la inflación, los precios, etcétera, ¿no? Pero luego también tenemos una crisis de cuidados, una crisis relacionada con los tiempos para la vida y lo que necesitamos para una vida plena, y una crisis social, unas desigualdades cada vez más crecientes. Esta semana salía, ¿no?, todo lo que atesoran o todos los salarios de los grandes banqueros, ¿no?, en relación con el resto de la población, ¿no? Y esto, hay una de las críticas que podemos hacer desde la ecología a la economía, es que se desarrolla como si no viviese en un planeta o no se desarrollase en un planeta con recursos finitos. Hay que entender que vivimos en un planeta que no, por mucho que hablen de que el futuro de la especie humana está en Marte, estamos aquí y necesitamos el planeta Tierra para subsistir, y que tanto los modelos sociales diversos que hay dentro del planeta en la actualidad como los modelos económicos diversos ya son estructuras creadas por las personas, por la cultura humana, y no pueden ser independientes del sistema fundamental que es la biosfera. Por lo tanto, las sociedades y la economía son subsistemas de la biosfera. Y vemos a la economía como algo que puede funcionar de una forma independiente con sus códigos cuando no es así. Eso sería una idea básica que tenemos que trabajar. El hecho de que este modelo que hablamos que no hablamos de él, no le ponemos nombre que es el capitalismo, porque parece que si hablamos de capitalismo ya somos gente antisistema radical y entonces ya se cierran las orejas, muchas veces cuando hablamos, tiene que ver con esta crisis ecológica, esta crisis social, porque es hegemónico en el planeta. Algunos apuntes. Una de las características que tiene este marco económico es que tiene una economía lineal. Es decir, hay lugares de extracción de materias primas, lugares de precisamiento, lugares de consumo y lugares de emisión de residuos de todo tipo, gases. Y esto choca con una de las leyes fundamentales de la biosfera que es cerrar los ciclos. Pero, claro, no podemos cerrar los ciclos a escala planetaria. Si extraemos materias primas en una mina de tierras raras de China, la manufactura es en el sudeste asiático, el consumo es en Europa y muchas veces los residuos vuelven en basura electrónica a Ghana, eso no hay que lo cierre, aparte de qué tipo de residuos estamos generando. Por lo tanto, hay que aprender de la biosfera. Pero también esto tiene un coste social y es un coste que en los lugares de extractivismo o la economía está montada para que haya unos países que estructuralmente sean empobrecidos y los que tenemos políticas coloniales hacia ellos y otros países somos los enriquecidos que de alguna manera nos ha tocado un trozo de la tarta mayor, pero eso no significa que dentro de nuestros contextos no haya también unas tasas de desigualdad creciente e injusticias. Una de las actividades muy interesantes que podemos hacer con el alumnado es seguir la pista a los productos de una forma muy sencilla porque es imposible prácticamente seguir. Entonces, poner objetos cotidianos como en este caso es una camiseta y ver dónde están los lugares de extracción, dónde se generan las materias primas, dónde se producen, en qué situaciones ecológicas y en qué situaciones sociales, cuáles son todos los datos de economía ecológica que luego aludiré un poquito más como la huella hídrica, la huella de carbono que haya asociado a todos esos procesos y también la huella social. Aquí os he puesto un ejemplo sobre una camiseta como os digo muy simplificado, pero dónde son los lugares de consumo, dónde muchas veces nuestra ropa cuando la desechamos fruto también de una obsolescencia inducida y tecnológica de las dos, es decir, las modas efímeras por un lado, la que nos hacen comprar cosas aunque no las necesitemos y por otro lado el que los tejidos cada vez son de peor calidad de una forma de interés empresarial para que rápidamente los desechemos y vayan muchas veces nuevamente a los países empobrecidos. A nosotros nos gusta, bueno, lo habréis oído, ¿no?, la idea esta de la economía del iceberg o del iceberg, ¿no?, que solamente tiene en cuenta y solamente le interesa su centro de interés a los intercambios monetarios, pero no, por lo tanto, invisibiliza muchas cosas que son fundamentales para la vida. Invisibiliza todo lo que tiene que ver con nuestra ecodependencia, es decir, con las funciones vitales que realiza la biosfera para el bien común, la fotosíntesis, el cierre de ciclos, la polinización, la fertilización del suelo, que no tenemos tecnología que ni le llegue a la suela de los zapatos como para hacer esto, ¿no?, cerrar los ciclos del carbono, del nitrógeno, del fósforo, etcétera, y todas aquellas tareas de cuidados, ¿no?, y de bien común vinculadas también con la desigualdad y con todo lo que necesitamos para ser personas en las que nuestra vida, somos seres sociales, merece la pena ser vivida y eso tiene que ver con nuestra interdependencia, ¿no?, y esto no es la mirada de la economía actual, no significa que ningún modelo económico lo haya mirado, pero en la actualidad nuestro modelo o marco económico, hegemónico, no tiene en cuenta estos aspectos, pero además esos aspectos son fundamentales para que emerja el iceberg, sin eso de abajo no estarían funcionando tampoco los intercambios monetarios y como sabemos, ¿no?, en la parte de arriba del iceberg también tiene que ver con la regla del notario, ¿no?, o las desigualdades económicas que se generan ahí del sistema financiero, la diversidad de riqueza, etcétera, bueno, el modelo económico actual ha chocado con los límites de la tierra, ya estamos en situación de traslimitación y ya hay muchas evidencias científicas que lo dicen, esto son unas gráficas que ya se titulan la gran aceleración que han medido en gráficas diferentes tendencias de unos aspectos sociales, ¿no?, que son todos los naranjas y otros efectos que tienen que ver con la tierra, ¿no?, que son los azules. Si vemos todas estas gráficas exponenciales y creo que es una herramienta muy buena saber lo que supone un crecimiento exponencial, ¿no?, para saber en qué medida chocamos con los límites de la tierra, vemos que es verdad que desde la revolución industrial vivimos de quemar combustibles fósiles pero también es verdad que es desde los años 50 en el que esas gráficas, ¿no?, se han hecho prácticamente totalmente aceleradas e insostenibles y trabajar con estas gráficas, es decir, en la parte derecha que se está incrementando el producto interior bruto a escala global, se ha ido incrementando, eso no significa que se haya, esté bien repartido como bien sabéis, pero a su vez estas gráficas te dicen que eso es a costa de todas las funciones vitales del planeta Tierra, que son las otras gráficas. Cuando hablan de la desmaterialización de la economía no es real, no existe ese desacople de que tenemos una tecnología más eficiente y entonces se desacopla de la vida, no es verdad. Y entonces todas estas gráficas muestran todo esto. Tenemos, por otro lado, un modelo económico bastante vulnerable, lo vimos durante la pandemia, cuando no teníamos mascarillas. La deslocalización de la producción de cosas realmente sencillas hizo que nos encontrásemos con que este modelo de la globalización económica en el que hemos deslocalizado la producción hace que no tengamos lo necesario y lo suficiente dentro de nuestro marco de economía local. Con lo cual, ante una situación creciente de escasez de combustibles fósiles y de deterioro y de la economía global, lo lógico es que nuestros gobernantes empezasen a relocalizar las economías basadas en las necesidades de la población. Porque no va a ser rentable traer hasta aquí cualquier producto necesario. Estamos viendo incluso que está habiendo problemas de medicamento. de stock de medicamentos en las farmacias. Y luego también lo vimos cuando el barco este, el Evergreen, hace no tanto, se quedó cruzado en el canal de Suez y de pronto colapsó todo el sistema de mercado, todos estos grandes buques que ven aquí. Y esto pasará cada vez más también por el cambio climático. Es decir, cada vez va a haber menos agua, cada vez va a haber más posibilidades de que estas cosas ocurran. Por lo tanto, tendríamos que empezar a construir una economía de otra manera. Esta economía, como sabemos, genera desigualdad y creo que la desigualdad económica nos llega con frecuencia, pero quizás no nos llega que el deterioro ecológico y social pasa mucho más impacto a las poblaciones de las personas empobrecidas y también son las personas y los países empobrecidos los que menos son los causantes de esta crisis ecológica. Por lo tanto, aquí existe un problema de justicia social y de justicia climática y de justicia alimentaria, etc. Entonces, estos son unos estudios de Oxfam, el de la derecha, que dice que el 10% de la población mundial más enriquecida es el responsable del 50% de los gases de efecto invernadero generados. Por lo tanto, en un planeta con recursos finitos y en situación de traslimitación, todas aquellas personas que tienen unas tasas de consumo elevadas lo hacen a costa de la vida digna de muchas personas. Todo aquello que no es universalizable, es decir, mi tasa de CO2, significa que es injusto. Y siempre la economía ha sido desigual, pero cuando nos estamos jugando la supervivencia de la especie humana en el planeta, creo que cada vez hay que alertar más de estas cosas. Bueno, voy a ir un poquito más reprisa. La otra gráfica habla de países, de huella ecológica por países. Podemos trabajar el bienestar y la felicidad en relación con su economía. Muchos estudios, la mayoría dicen que tener muchísimo no genera más felicidad, que hasta ahí un efecto umbral en el que, si cubrimos nuestras necesidades, tiene que ver con esto. Podemos revisar el PIB, que como creo que esto ya lo hacéis, y lo que mide, lo que no mide, lo que incluye, lo que no incluye, si incluye cosas buenas, el prestigio, el accidente, o el accidente del prestigio, subió la economía. Unas sociedades mentalmente sanas y cooperativas no necesitan ansiolíticos, no suben el PIB. Bueno, pues podríamos poner muchos más ejemplos. Podríamos hablar de necesidades humanas, que son las mismas y finitas para todas las personas, que en la línea, no sé si conocéis al economista chileno que falleció, Max Neff, hablar de qué necesitamos como sociedad, pero que lo que tenemos que es como nos coordinamos para generar satisfactores, que es la forma en la que satisfacemos estas necesidades de una forma frugal, con una cultura de suficiencia plena y cooperativa. Y no es lo mismo alimentarse en una cadena, en una gran superficie, que tiene unos, una, que a lo mejor no mantiene, mantiene los precios, ¿no? y pasa olímpicamente de la bajada del IVA que de un grupo de consumo. Por lo tanto, la economía lo que debería de poner en el centro es la ecodependencia y la interdependencia, como os decía antes. Y aquí hay bastantes propuestas de la economía feminista, que lo que hace es intentar medir, hace encuestas de tiempo para saber cuánto dedicamos a los cuidados y, por supuesto, detecta, ¿no?, que todavía seguimos cuidando en mayor medida a las mujeres y que esto es fundamental para... Y aquí os he puesto algunas autoras de referencia que supongo que conocéis, Amaya Pérez Orozco y Cristina Carrasco y algunos materiales. La economía feminista pone en el centro que toda la economía y la política se centra sobre lo que ellas llaman el hombre blanco, es decir, el hombre heterosexual y blanco y que deja fuera todos los... No le importa el sur global o las tareas de cuidado de las mujeres o las funciones de la vida. Todas las encuestas dicen que seguimos cuidando como os decía. Y la economía ecológica es una disciplina que lo que hace es no solamente tener en cuenta los intercambios monetarios sino también en cuenta las cuentas de la tierra. Es decir, cómo ponemos esas cuentas y cómo las visibilizamos. Y lo que intenta es buscar canales de comunicación entre la ecología y la economía. Y bueno, ahí teníais a Giorgesco Refgen que hablaba del padre de la bioeconomía que os aconsejo que busquéis textos sobre lo que propone. Entonces, solamente, y no me voy a centrar en todos estos aspectos, pero muchas veces el capitalismo se reinventa y entonces genera capitalismo verde y entonces habla de economía ambiental. La economía ambiental es utilizar las mismas herramientas y los mismos imaginarios pero verdeando la economía. Y la economía ecológica es la que habla de que la economía es un subsistema de la biosfera que habla de multidisciplinaridad, habla de tener en cuenta todo el ciclo de vida, es decir, desde la fase de extracción hasta la fase de residuo, va a las causas de los problemas y no al final de los problemas. Bueno, algunos indicadores interesantes como el de huella ecológica. Este es un mapa que salió en uno de los informes de Planeta Vivo y es la huella ecológica que está traducida en hectáreas, supongo que conocéis este indicador, pues a escala planetaria vemos que todos los países gorditos son los países que nuestras tasas de consumo están basadas en consumir productos que vienen de otros territorios y de sus territorios. Por lo cuanto, esto primero nos dice en una simple mirada que es injusto pero también que es insostenible, es decir, que ya estamos chocando. chocando. Si todas las personas del planeta consumiésemos como una persona de los Emiratos necesitaríamos cinco planetas, eso hay que decirlo y que si consumiésemos como una persona de Congo, de Afganistán o de Haití pues llegaría a que no hemos consumido ni siquiera el 25% de los recursos naturales. Bueno, esto tiene que ver el índice de desarrollo humano con la huella ecológica y vemos que todos esos países empobrecidos tienen un índice de desarrollo humano muy bajo y todos los países enriquecidos tienen una huella ecológica muy alta. Es decir, lo que tenemos es que llegar a este rectángulo de sostenibilidad ecológica y social, cómo converger todos los países hacia ahí. Cuando se hizo ese estudio el único país que estaba ahí en esa esquinita era Cuba y todos los países un poco, que por supuesto que podemos decir que Cuba también tiene otra serie de problemas políticos, sociales. Bueno, la economía ecológica habla del metabolismo de la economía, es decir, lo que entra y lo que sale, hacer las cuentas de saber lo que está entrando y lo que está saliendo por una economía a nivel físico, no solo a nivel monetario y asemejarlo en la medida al metabolismo de la naturaleza, en el que no se generan residuos, en el que se vive del sol, en el que hay cooperación, en el que se trabaja desde lo cercano insertándose en los ciclos globales. Como luego vamos a tener el taller, si ya sé que ya estoy muy fuera, vamos a hablar también de tecnología y cómo muchas veces las soluciones tecnológicas son soluciones estructurales para que nada cambie, lo veremos luego en el grupo de trabajo. Hay aquí un recurso muy bueno que es recursos, podemos pinchar en el mapa, es un mapa interactivo y ver cuáles son los recorridos de esos recursos en el planeta, cómo funciona y en qué momentos hay situaciones de violencia estructural vinculada a esos recursos. Hay que hablar de economía social y solidaria como otra herramienta fundamental y la economía de la rosquilla que ahora mismo está teniendo muchísima difusión en muchos espacios desde la economista Kay Redworth que habla de que necesitamos generar un modelo económico que tenga en cuenta los límites de la tierra, el techo ecológico que no podemos sobrepasar y el suelo social de una vida digna para todas las personas. Aquí también tenéis un montón de materiales que supongo y acabar con materiales que compartiré con economistas para que los hagan llegar en especial creo que os interesa un cuadernillo didáctico basado en preguntas sobre qué es la economía ecológica y con actividades de cómo lo podéis trabajar y si nos salvará la tecnología o no que sería otro cuadernillo aunque hay más que aquí tenéis los enlaces de dónde buscarlo y un estudio que hemos hecho sobre una mirada ecosocial de la LOMLOE algunos otros materiales y lo dejo aquí. Buenos días a todas a todas y todos soy Millán Díaz vengo de la Universidad de Zaragoza allí tenemos participamos dentro de un grupo de investigación en el que nos especializamos en el ámbito de economía social cooperativismo empresas de inserción etcétera yo estoy en quería cómo ponerlo de punto de partida ¿no? me posiciono desde una escritura pequeña que es esto de la economía social recupero una imagen que ponía Charo esta del ecosistema sociedad economía nosotros a veces nos centramos en la moneda ni siquiera en la hucha de la economía vemos la moneda y hay que dar saltos hacia atrás que a veces cuesta mucho para saber cómo funciona desde cómo funciona la empresa conectarlo con todo eso también en las clases habituales que hacemos y también con un enfoque barato de un enfoque quizá demasiado académico pero intentaré modificarlo en esta cuestión de los cuidados y de ir más allá no tiene ningún efecto pero por destacarlo acordarme de mis compañeros que están ahora cuidando el examen en Zaragoza y que me han permitido liberarme para poder venir venir aquí y también cuando decía lo de la academia y de la universidad el bajar tenemos más tiempo para poder pensar y dedicarnos a estas cuestiones en la universidad pero ahora me llevo dos páginas ya de apuntes sobre cómo dar mis clases y espero que también que este intercambio ahora es como un economista la invitación porque este intercambio entre universidad e instituto o educación secundaria es muy interesante y a veces no lo hacemos lo suficiente para si estáis haciendo la cantera de quienes estamos después hablaba Mario del cerebro esponjoso que vosotros todavía tenéis nosotros les metemos durante tres cursos en un aula tipo esta teatro a que escuchen reciban conocimientos etcétera y en cuarta hay alguna adaptativa que es un poco más de creatividad y estas cosas monto una empresa y es como estoy sentado mirándote y ahora me dices que trabaje en grupo que haga cosas recuperamos lo anterior con eso de cambiar el voy a empezar por la que siempre se me queda para el final que es esta en la universidad normalmente en la educación intentamos formar en talento y hacemos yo creo que somos bastante buenos en este país cuando salimos de Erasmus lo comprobamos tenemos mucho conocimiento mucha capacidad sabemos hacer las cosas muy bien pero al menos en la universidad a veces nos falta esa formación por jugar con el juego de los nombres del talante de esos valores el para qué el por qué en el examen que están poniendo hoy hay una pregunta que es que es la dirección de la producción o cuáles son las preguntas que se hace la dirección de la producción que producir como producir la tecnología donde producir la localización vale que la cambio yo lo que os decía que producir cómo producir la tecnología dónde producir y cuánto producir la cantidad la pregunta errónea es el por qué producir no la explicamos en ADE a los alumnos y no es que no la expliquemos en nuestras asignaturas que no se explica en ninguna estas cuestiones del talante el para qué el por qué es quizá lo que nos falla había un compañero que hacía una interpretación muy bonita también pensando muy bonita muy sugerente pensando en la formación que podemos aportar que es que el objetivo sería conseguir la estrella en la que aquellos estudiantes aquellas estudiantes que tienen talento y talante y que son los que los queremos para los proyectos hablando de economía social para los proyectos de economía social que los lideren que estén ahí implicados al menos que tengan talante ya les formaremos y ya haremos la transición intentaremos que lo más posible para que consigan talento y jugando con estas cuestiones decía los que no tienen ni talante ni talento esto es para la banca lo decía en la universidad esto es para la ya está hay que intentar promover y tal pero bueno pues para la competencia para el capitalismo y cuidado con aquellos que tienen talento pero no tienen talante estos son los peligrosos entonces jugaba con esto para decir tenemos que conseguir estudiantes estrella en los dos aspectos o al menos que tengan talante y ahí estas relaciones universidad instituto educación secundaria son muy importantes ¿qué es el emprendimiento social? pues eso partimos de la definición básica del emprendedor que entiendo que que dais habitualmente también en clase los fundadores el cantillón es el primero que utiliza el concepto de emprendedor como que la gente que compra los medios de producción a ciertos precios los combina de forma ordenada y obtiene un nuevo producto o servicio que ofrece al mercado o hay una definición un poquito más elaborada eso que habla de asumir responsabilidades y tomar decisiones ¿no? para decisiones empresariales me parece interesante de hecho he hecho el mismo ejercicio que hacía Mario de buscar emprendedor en la LOMLOE a ver que salía y ya no se utiliza ¿no? tanto el concepto de emprendedor como el de emprendimiento más de proceso que me parece más interesante y si lo vinculamos a por ejemplo al mundo de la bicicleta ¿no? que en esta casa de ecologistas en acción puede tener cierto sentido podríamos hablar de modelos de emprendimiento ¿no? no todo el ciclismo es igual no habría que hablar de los ciclistas sino del ciclismo y hay muchos tipos de emprendimiento en función de las características que tenga ¿no? el equipo más innovador más tecnológico si utilizamos bicicletas eléctricas puede haber un emprendimiento cultural incluso un emprendimiento social que intenta equilibrar ¿no? dos partes la parte social y la parte económica esa es la definición que habitualmente cuando se habla de emprendimiento social al menos en los artículos y desde una visión también más anglosajona ¿no? más procedente del mundo anglosajón se utiliza como aquel proceso solucionó problema social a través de una iniciativa empresarial ¿no? como un continuo entre que en un lado tenemos las empresas tradicionales lucrativas en el otro tendríamos las ONGs y hay un todo un continuo de alternativas ¿no? desde la responsabilidad social corporativa que intenta paliar un poco lo que hacen las empresas capitalistas ¿no? hasta ONGs que tienen actividad comercial hasta empresas sociales que intentan buscar la cuadratura del círculo equilibrando ambos aspectos la creación de valor social y la creación de valor económico hay un par de autores belgas que hacen un análisis muy interesante sobre las escuelas de pensamiento vinculadas al emprendimiento social ¿no? y hablan de eso de esta perspectiva anglosajona que plantea el emprendimiento social desde con dos enfoques uno que es el de generación de ingresos es decir aquellas principalmente ONGs o non-profits asociaciones fundaciones que buscan en el mercado una nueva fuente de ingresos entonces ahí tienes presentan desde el desde el enfoque comercial ¿no? de las organizaciones sin ánimo de lucro el otro día escuchaba la asociación española contra el cáncer que está haciendo algún ¿no? alguna inmersión en este en este ámbito no tanto a través de subvenciones etcétera sino financiando investigación que después utilizará la patente para poder seguir financiando la actividad con sus matices intermón a través de las tiendas por ejemplo también es una fuente puede ser una fuente de ingresos además de ocupar su misión social aquí estaría también el enfoque otro de los enfoques que es el del negocio orientado a la misión ¿no? quizá tenga más que ver con el con el intermón o oramenbank que es uno de los grandes ejemplos de negocio social Muhammad Yunus es premio príncipe de Asturias no sé de cual de las de las ramas como se llama la rama pero vamos es uno de los banqueros de los pobres que consiguió cambiar la forma la forma de funcionar esa sería la escuela más anglosajona de generación de ingresos a través del emprendimiento social está la escuela de la de la innovación social que ya hablamos de agentes de cambio ¿no? de personas que son capaces de transformar el entorno el entorno en el que están donde se encuentran que encuentran un problema social y le buscan una alternativa a través de la iniciativa empresarial combinando recursos etcétera hay uno de los más potentes al menos en el ámbito español es Ashoka este es Bill Drayton es el que es el premio príncipe de Asturias el premio que es premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus pero que introducen esa parte de eso transformación de la de la sociedad y después el enfoque más continental europeo pero continental viene desde una red de investigación que se llama EMES sobre empresa social se centra más en el enfoque de la empresa y en el caso español digamos que los ejemplos tradicionales serían las cooperativas de iniciativa social los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción como fórmulas empresariales que favorecen el emprendimiento social cada vez se está escapando más esa parte del emprendimiento social porque uno de los grandes referentes quizá incluso lo utilizáis en clase el GEM el Global Entrepreneurship Monitor da datos sobre la tasa de emprendimiento de la actividad emprendedora en los distintos países comunidades autónomas incluso si es más por oportunidad por necesidad ya lo está dejando de hacer en los últimos informes pero introducía una variable que era emprendimiento social ahora se enfocan más en emprendimiento rural emprendimiento de mujeres lo hacían a través también lo han dejado de hacer porque metodológicamente era un poco flojete porque eran dos preguntas ¿has emprendido alguna vez alguna iniciativa social medioambiental o comunitaria? tú defines esa iniciativa pero era interesante esos dos niveles más el individual pero recuperan esa parte organizacional de empresas entonces con ese continuo de las empresas sociales me voy a la parte de esta que hace EME sobre la empresa social porque es muy interesante y se conecta mucho con las iniciativas de economía social economía solidaria que podamos conocer aquí en España introduce que estas empresas sociales tienen que tener tres dimensiones principales la económico-empresarial la social y la de gobierno que muchas veces se olvida cómo se gestiona la organización entonces ahí plantean como una serie de indicadores que deberían ser como una brúcula un ideal de empresa social que debería servir para orientar la misión en la que hay y presentan esto dentro de una combinación de tres lógicas lo que decía Mario de economía de mercado o economía pública me parece interesante que introducen la parte de reciprocidad la parte de asociación que también separa que es otra lógica de funcionamiento que habría que incorporar digamos que estas empresas sociales emprendimiento social economía social se encuentran en el centro de estas tres lógicas de funcionamiento con sus matices en función de qué tipo de modelo de empresa nos centremos pues sería más cercana a un tipo o más cercana a otro bajando ya más al ámbito educativo he intentado hacer esto procede de una charla que dio Chema Mezquita creo que algunos estáis aquí en la asociación de profesores de secundaria Chema Mezquita es presidente de CEAPES de la Confederación Española y le escuché en una charla que planteaba cómo es el reparto de asignaturas y horas entre las distintas comunidades autónomas Madrid si no me equivoco no tiene el dato exacto buscándole la ley creo que es una asignatura que tiene dos horas más allá de las estatales con la nueva LOMLOE pero me llamaba la atención continuando lo que decía lo que decía Mario que más allá de todas las asignaturas que están enfocadas en emprendimiento en actividad emprendedora similar en muchos casos llevan el apellido social de alguna manera o de otra consumo emprendimiento y consumo responsable emprendimiento social a veces sostenible buscando esas asignaturas o sea que ya no es solo hacer negocio sino darle un sentido en el caso de Aragón tenemos una asignatura en tercero de la ESO optativa que se llama economía social y yo que estoy en estos temas insistiendo al gobierno de Aragón en que tenemos una ley de economía social hemos estado apoyando y tal tenemos un plan de impulso que la economía social en Aragón una de las líneas como siempre es comentarlo en el rama educativo pero era como ¿de dónde ha salido? las redes en las que estamos nadie lo ha propuesto o nadie lo ha propuesto con seriedad y era como no sé si es que marido y mujer uno está en la consejería de economía con esto del plan de impulso la mujer o el marido está en la de educación y ha dicho vamos a incorporar una que esto parece interesante ¿cuál era la razón? y muchas la razón principal es la de marketing conseguir que las asignaturas de economía de emprendimiento tengan más horas una forma de justificarlo es vamos a llamarle emprendimiento social vamos a llamarle economía social y así el gobierno de turno por manera autonómico nos la acepta pero después el contenido no corresponde a ese nombre y a la prosa que se hace en la introducción etcétera sino que es explica productos financieros ya está el título pone banca ética pero después explica productos financieros habituales la tarjeta de crédito porque hay que pedir un préstamo un plan de pensiones incluso con 12 años pues mejor ¿por qué? entonces es llamativo pero da una excusa para introducir todas estas cuestiones también en ese ámbito y me voy a lo que conozco os quería contar algunos casos para terminar de cosas que estamos intentando hacer en la Universidad de Zaragoza también para decir hacemos algo parecido porque pues lo podemos incorporar o nos podemos pasar materiales ¿no? nace esto con una asignatura a partir del grupo de investigación en el que estamos conseguimos que una de las asignaturas optativas de cuarto de la carrera de ADE sea dirección de entidades de economía social ahí explicábamos esto que os acabo este tostón que os acabo de dar con la explicación que es una cooperativa la ley etcétera claro además de ser solo seis créditos en una carrera de 240 no sabían nada de estos ámbitos era aburrido pues ya salían disparados ¿no? pues hace unos años le dimos ya diez o doce años le dimos una vuelta también aprendiendo de los compañeros de la Universidad de Mondragón tienen allí un grado muy bonito que se llama liderazgo, emprendimiento e innovación en el que hacen casting para entrar las salas no son teatros tienen zona de trabajo zona de sofás para el descanso zona de clase una aula para poder impartir las clases que hay que dar lo trasladamos a la universidad pública entonces ya los alumnos tienen que hacer un proyecto que tenga un impacto social positivo que tenga innovación en la medida en la que ellos lo miran y que tenga usuarios reales tienen que salir durante el mes de noviembre salen del aula no hay clases digamos que se les compensan las horas de aula para que desarrollen un proyecto un proyecto con una entidad o el que ellos se hayan se hayan imaginado de hecho tenemos el nuestro manual de asignatura es el cuaderno de viaje vamos a hacer una aventura y es muy interesante como cambian la percepción porque esta presión para tener la nota tienes que tener usuarios reales que no es un trabajito que tienes que entregar sino que no, no tienes que salir del aula y conseguir hacer algo pasan del plan A al B al C al D al D vamos a colaborar con esta entidad no me coge el teléfono no me responde a los e-mails pues llámales por teléfono ¿qué es eso del teléfono? ¿cómo voy a llamar yo? ¡qué vergüenza! pues tú verás si no un cero y llaman por teléfono algunas veces le hacen caso otras no si no me han hecho caso pues cambia entonces como tienen que ir cambiando y descubren claro la suerte que tenemos con estas materias es que son muy atractivas no tenemos que inventarnos la chispa de la vida en cuanto las tocas y las conoces y practicas profundidades se nos quedaba corta pasan 60 alumnos de 200 entran en las carreras de ADE y economía entran como unos 300 alumnos al año y por la nuestra pasaban como muchos 60 entonces para salir de la educación formal nos inventamos el laboratorio de economía social ¿no? que superaba eso y nos permite hacer un montón de cosas al margen de la asignatura formal y ahí empezamos a generar tenemos un semillero de estudiantes con el que nos juntamos una vez a la semana los jueves en este año a la hora de comer para hacer distintas actividades hemos visto hemos participado en un curso de nociones comunes de aquí de Madrid de traficantes hemos hecho juegos de mesa alternativos ¿no? el Commons Poly Consortium otros para cambiar un poquito las reglas hemos participado en el mercado social de Aragón nos estamos planteando hacer en la semana del patrón una fiesta de la economía social una ruta cooperativa es una de las actividades que también hacemos nos permite esa excusa del laboratorio de economía social hablar de un proyecto que es del laboratorio al aula de secundaria con una experiencia parecida a este encuentro de economía social que nos sorprendió vinieron 50 profesores a la llamada que lanzamos hace ya cuatro años y a partir de ahí han surgido distintos proyectos como el curso de economía social y solidaria o un repositorio de materiales que compartiremos con economistas también para poder desarrollarlo como os decía la ruta cooperativa para poder poner a disposición esos contactos que tenemos en Zaragoza están juntas varias cooperativas muy visitables y es interesante también que las puedan conocer a raíz de ahí salió un seminario con los compañeros de economía de filosofía de historia un seminario internacional de pensamiento económico crítico de hecho la Universidad de Zaragoza con nueve universidades mexicanas a partir de desigualdad planteárnoslo después desmontar mitos de la economía como lo que vamos a hacer ahora y ahora este año hemos hecho remontar los mitos está muy bien de construirlos y ahora cuáles construimos y este proyecto concretó en un proyecto con institutos una ruta itinerante que hicimos con institutos en las que había unos carteles que también creo que tendréis a vuestra disposición en los materiales en las que nos planteábamos distintos mitos como los que ha contabucharon el de crecimiento económico y esto como lo vinculas con los ODS vamos a suponer que los ODS son el ideal de introducir valores en la economía o en la educación vamos a ver cómo lo hacemos como acto final de ese proyecto hicimos un un encuentro de dos vinieron ocho institutos doscientos chavales al a ver para ponerlo de fondo doscientos chavales de ocho institutos en el campus de Zaragoza ahora tenemos un mercado agroecológico ahí en medio del campus y aprovechando ese mercado hicimos una serie de gincana con etapas en las que tenían que hablar con FIAR Aragón con COP57 Aragón con una asociación que trabaja con familias vulnerables tomaron un bocata con un restaurante cooperativo de allí que les explicaba de dónde venían los productos la verdad que estuvo lo agradecieron mucho pero sobre todo fue muy interesante que la facultad de derecho normalmente donde son todo noble y son madera de caoba estuvieron doscientos chavales participando y de hecho superinteresantes los comentarios que hacían y el intercambio que hacíamos doscientos chavales saliendo después de dos horas hora y media de estar ahí hablando y tal exponiendo salir mientras entraban los compañeros de derecho todos vestidos era un contraste muy interesante también y acabaron muy contentos y para terminar decían en la presentación que coordinó una red de investigación o de centros de investigación en economía social que se llama ENUIES formamos parte de CIDIE que es una asociación con vocación científica en el ámbito de economía social pública y cooperativa desde hace cuatro años este va a ser el cuarto hacemos la semana universitaria de la economía social este año va a ser del 20 al 30 de marzo de 2023 presentároslo durante esta semana lo que hacemos es las actividades en función de cada una de las fuerzas de la universidad cada una de las fuerzas que tenga los recursos las ganas una exposición una charla un congreso una fiesta lo que cada uno decida pero nos sirve muy bien para visibilizar este sector muchos de vosotros que estáis en la asociación de profes de secundaria entonces intentar conectar estas cuestiones para seguir trabajando estos aspectos porque en esa red son 26 universidades participantes y solemos ser bastante cercanos a poder compartir estas experiencias también en economía social así que poneroslas a vuestra disposición nada más muchas gracias aplausos gracias 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 gracias